Un poco raro, ¿no? Si no... Hola, 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 a tomar por saco ¿Esta cuál es? ¡Uy, lo que siento! ¿Qué hayáis registrado? ¿Se robó los cositas, Luli? ¡Holi, holi! Y hoy estamos en un mapa de Piggy, chicos, donde podemos ver unos Piggy, que probablemente entre en el juego, porque son en plan, creo que de la serie, de la señora Peppa, o sea... Mira, mira este de aquí, no lo he visto nunca Mira este de aquí, que va el pollo de atío Tiene un pincho, o no sé qué tiene Tengo un cuchillo pincho ¿Pero va en silla de ruedas? Sí, supongo que sí Está guay, ¿no? Eso A ver, o sea, si lo toco, ¿me pega? A ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? Pone, no lo toques, o... O darle de comer ¿Vale? Está en plan como... Como enganchar al suelo Porque siempre se escapa ¿Sabes? Y chicos, antes que nada tenéis que dejar un like muy grande si os gustan estos vídeos A que sí, a que sí Sí Hay que dejar un like muy grande ahora mismo y yo estaré feliz Y también creo que estará ahora Luli en directo Estaré yo en directo ¡Woohoo! Y lo tendréis en pantalla Luli ¿Sois los? Hashtag, hashtag de verdad Sí Sí, somos yo O sea, ¿cómo? Somos yo Madre mía, no sé hablar Sí, sobre vosotros Somos yo Eh... Tío, mola un montón ¡Uuuh! ¿Qué te pega? ¡Hola! ¡Eh, tío! ¿Por qué el otro no te pega? ¿Sí podemos ver cómo te pega? Porque decía que el otro estaba enganchado al suelo para que no se escape Pues escapa A ver, me pego otra vez y ves cómo me pega A ver, y el sonido Lo he visto, lo he visto Espérate, ¿hay sonido aquí o hay música? Sí, hay música, eh Me cago en todo Sí A ver Mmm... No sé ¡Tuma! ¡Uuuh! Te da con el pico, tío Tiene un pico con una pelota ¿Por qué tiene una pelota? No es como un martillo Es un pico, es un pico Ah, es un pico De venir a oír el plan, choco Y da mucha grima El elefante que ya tenemos ¡No! Está mucho mejor que aquí O me da la sensación de que es diferente, no sé Sí, es diferente O algo diferente No, pero este... ¿Seguro? A mí me gusta más este, tío Mira cómo mueve la trompita No sé, es que el de Piggy es muy mono ¿Cómo pega? Mira, mira cómo hace En plan, tiene como un... ¡Hala! Tiene un palo Tiene un palo con una bola ¿Cómo se llama ese arma? Tío, eso se llama de una forma, eh Que yo lo he visto A ver, no es un lucero del alba, eh Si estás pensando en eso No sé No sé qué leches es eso Es una bola con pinchos A mí me mata el crón De la jaula Sí, estoy en ello Porque quiero investigar A ver cómo pegan los personajes ¿Qué es esto? Un acuático Ojo que viene la policía ¿Eh, de Rack? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es policías? Por aquí Mira, 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 mira esto Mira esto Pero vamos a verlo por orden Va, venga Siguiente Y osito Teddy Bear Uh, este mola mucho Mira las garras que tiene En plan de Freddy Krueger No te mata No llega Sí Hola, hola Te ha cogido Ah, no, ha cogido Oh my god Doble kills He hecho doble, tío Pero qué loco, tío Uy, oh my god Cuidado, eh Acabo de ver algo muy perturbador ¿Por qué? He visto al señor potato Pues aquí te dice el oso Este mola, tío Un montón Mira el potato Sí, con su poción Con su poción Uh ¿Me acerco? A ver, a ver No, me acerco yo Me acerco yo Pues Te va a matar, eh A ver Te la van a matar, supongo Hola, guapo Eh Hola, hola, hola Oye, pero tío Pero, pero mola ¿Cómo es ver las animaciones? De todo tipo En plan, cuando mata Cuando está quieto Cuando se va moviendo Sí, sí, sí O sea, que no hace falta No hace falta que nos dejemos matar Que se puede ver igualmente, eh Mola, mola un montón Mola un montón A ver Mira Aquí puedes ver, mira La animación de cuando va andando Cuando está quieto Y cuando te mata Uh, es verdad Pero la que te mata ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Piggy mago Oh Sí, el mago pone Ay, cómo mola Va volando Va volando Y mira aquí cómo te mata Saca un sombrero Con un conejo Y te pega el conejo What? Qué guapo Está muy guapo Ese mola un montón Vamos a ver Piggy vaca, supongo Es una cabra Es una cabra eso, ¿no? ¿La cabra? Sí, cabra Cierto, cierto Lleva una piedra en las manos Y para pegarte Te pega con la piedra en la cabeza Uy, chaval Este está como muy loco, eh Sí Uy, chaval Este mola un montón Tengo que avisarte De que lo ha intentado Poner en la miniatura Pero no ha podido Así que se me está Aquí le envió el pig Alguro Hola, qué tío más fuerte Pero es como Oh, es enorme Hola, señor Hola, ¿qué tal? Esto es cuando está tranquilo Y esto así es como anda What? Oh, este Oh, my God A ver, te mata En plan ahí con el pincho Guau, pero esto es como Súper creepy, ¿no? Esto es cuando está quieto Ese es como Trabajador de la construcción Ahí que te hace ahí Eso del suelo Mira, mira, mira Todo loco Mira lo que estoy intentando ahí Ay, qué fuerte Me da grima, eh Es como Este es creepy, eh Si usted te quiere dar, eh Mira, tenemos al león policía León policía La policía Madre mía Y tiene un palo ahí Ahí como Como todo oxidado Te pega con el palo oxidado ¿Por qué no te pega con una porra o algo? Muy mal Muy mal Muy mal, Piggy Esto es un lucero del alba Mira eso Cata planche ¿Qué es esto? Mira, mira, mira ¿Esto que es una pantera? Oh, my God Oh, my God Eso es la animación de moverse No puede ser Tiene que estar mal Oh, my God Intuye que la animación de moverse es esta Sí Y la de matar es esta Sí Y la han puesto mal Es un poco raro, ¿no? Si no Ala, ala, ala La toma por saco ¿Esta cuál es? Uh, lo que es esto Mowly Mowl Mowly Mowl ¿Qué es un mowl? No sé Un mowl es un 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 ¿Cómo se llama? Parece una vaca rara Un mowl No es un bicho de estos Que va por debajo del suelo ¿Cómo se llama eso? Ni idea ¿Sabes cuáles? Te digo, ¿no? Eso es que hacen túneles, tío Ah... Calabajo Yo qué sé No Animal, el animal El animal que hace túneles, tío Ah, eh... No me sale el nombre ahora Creo que sé cuál Y a mí tampoco me sale Tío, los que escarban ahí Esto no sé qué es Este es buenísimo Es un canguro, ¿no? Un cangrú Un canguro, tío Madre mía Oye, y por lo... He visto un mapa por allí Que nos hemos dejado No hemos mirado ¿Esto qué es? Esto no sé Esto creo que lo ha desbloqueado la gente Porque... ¡Ay! La gente se ha suscrito al de esto Ah, vale, vale Vale, vamos, 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 vamos Dígame, dígame He visto un mapa, tío Que he visto un mapa No vas a ver un mapa nuevo Que estaba bajo construcción por ahí, eh Pero que se puede más o menos ver No sé, había un tío dentro Que lo he visto antes El mapa de esto está en construcción ¿Hay un mapa de un zoo? Mira, mira lo que está ahí encerrado ¿Qué es eso? Un piggy policía Ah, el león El león Uh... El león Qué fuerte, tío No puedo subir de ninguna manera He visto un tío dentro He visto un tío dentro Porque se ha glitcheado para entrar Pero no sé Sí, algo de eso habrá hecho Y lo he visto ahí dentro Mirando en plan A los de fuera Plata Fringao Estoy viendo Tiene que haber una forma Y si te haces al láser Obviamente te mueres, ¿no? Supongo Había uno aquí diciendo No te puedes glitchear para verlo A ver Yo me he glitcheado Tenemos que verlo como sea, tío Madre mía Qué mapa más grande, ¿no? Es enorme Mira, mira Ahí están las... Ahí ponen Necesito una escalera Mira, aquí vive el león o algo Está chulísimo, tío What? Qué mapa más grande Y aquí te ponen un muro En plan Ah, aquí no voy a llana A ver, a ver No sé, damos la vuelta A ver qué pasa Sí, tío Encontramos aquí un secreto Hay como una casa No, una caja gigante Una casa No sé qué es, la verdad Uh A ver Mira, tiene como muchas planchas de madera Ahí en plan enganchadas mal Seguro que eso se puede abrir A ver Y luego Un laberinto Un laberinto What? Pero este mapa, tío No sé si va a ser muy difícil Para un Piggy este mapa No sé What? Aquí que hay el generador Algo así Hay como los típicos puestos estos de feria Sí Se tiene que poder pasar, tío Sí, he visto un tío dentro Yo creo que por la esquinita esta Tú puedes Hay una pared invisible Oye, es verdad Hay una pared invisible Escalera humana Escalera humana Ah, señor Vale, entonces ven, ven Voy, voy Que a lo mejor donde no hay paredes aquí En plan en algún sitio, ¿no? Por aquí, por la puerta No sé yo, eh Pero no me puedo subir aquí AF Caguin Uy 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 A ver, si consigo entrar yo Pues lo grabo y te lo paso Uy Uy A ver, voy para allá Voy para allá Voy para allá ¿Qué dices? ¿En serio? Sí What? ¡Hacker! Ese es el que he visto antes dentro Es un hacker, tío Maldito hacker A verlo ¿Qué está haciendo? Uy Ojo Hay una jirafa también ahí dentro, eh Tío, yo quiero verlo Esta señora, tío Que acaba de De venir aquí El infinito Ha pasado por esa pared En plan tranquilamente Se la ha atravesado Y ya está Sí Alá, chaval Vaya hacker Para todo el tío Mirando en plan Eee Si me quedé Eee 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 A lo mejor Hay otro sitio Para entrar No, no creo, eh Estoy mirando Por aquí atrás Pero no parece No parece Oye, pues está Todo guapo El mapa este Deee Del show Del show Mira, tío Hay un Hay como una puerta En medio Como una torre No sé ¿Qué es esa torre? Hay torres En los shows Eee No Acaba de moer Un tío En la jaula Señor Déjeme entrar Estoy por el hueco este Desactive He entrado No, estoy por arriba Pero voy a grabarlo, ¿vale? What Qué leches Estoy arriba No sé cómo What What Te está subiendo Maquete Vale, eh Estoy grabando Para que lo puedas montar Se ve desde arriba Y lo podéis ver entero El mapa Como veis Pues Hay una zona aquí Con una What Es como una zona Con arena De algún tipo de mascota Mira, las llaves Para usar llaves Aquí hay una zona Que pone Selling tickets Donde se venden los tickets Con la zona esta Que parece como de De un león O algo Hay un laberinto Efectivamente Así que hay un laberinto Y te lleva a Supongo que habrá una llave Por dentro No lo sé No hay nada Que se vea No hay nada Hay como Hay varias jaulas Como cajas Con jaulas Y está el piggy jirafa El piggy león Sí Y no hay más piggies ¿No hay más piggies? No Pero se abren los dos ¿O qué pasa? ¿Hay puerta? A ver No, no hay puerta No hay puerta En el piggy león Hay una ventanilla Y sí que hay puerta ¿Y en el otro no? En el otro no En el otro está como En una jaula de estas De animales Y luego aquí La hacker La hacker Está bastante chulo Hay una caja Que se tendrá que romper Porque dentro habrá algo Tiene pinta de romperse Con un martillo Ok, ok No sé Y no parece Nada más No es tan grande Como parece A ver Es grande Pero hay cuatro cosas Pero no es tan grande ¿No? Bueno, pone que está todavía Construyéndose Así que vamos Oye, Ron Anime 1 Vale, pues te mando este vídeo Para que lo puedas añadir Uuuu Ok Damn Pues chicos Habéis visto Lo increíble Uuuu Nice, nice Estoy aquí intentando mirar Una cosilla Ahí dentro Pero no veo Oye Me dice una señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes Salúdame Madre mía ¿Dónde estás? ¿Aquí arriba? ¿Detrás de ti? Hola, mírala Sigue allá arriba La hacker ¡Hola! Madre mía Oye Oye, pues está muy guay Todas las animaciones Y todos los bichos ¿Esto? Sí, sí, sí Madre mía Chicos Así que Bueno Si os ha gustado Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros También podéis pasar por el canal El link Estará en la descripción Y otra pantalla Ahora mismo ¿Te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!